Bueno, cerramos desde aquí la parte en vivo, nos vamos a la transmisión desde el Centro Comercial, el acto de lanzamiento de la lista 502B que encabeza Flavia Panferger y el profe Tito Troncoso para las elecciones PASO del 13 de agosto. Transmisión en vivo desde el Centro Comercial. Hola a todos, muy buenas noches a esta velada especial para el futuro de nuestra hermosa ciudad de General Ramírez. ¿Y por qué es especial? Porque estamos presentando de manera oficial junto a todos los vecinos ramirenses que es el equipo completo de la lista 502B. Somos Alianza Ramirense. ¡Fuertes y aplausos! Lista que orgullosamente fue armada por Flavia y Tito y que hoy dará a conocer a cada uno de los integrantes poniendo de manifiesto sobre todas las cosas la vocación de servicio y los motivos e inquietudes que despiertan estas ganas de representar a los ramirenses y sus necesidades. ¡Vamos! Muchos amigos, muchos de ellos son militantes desde hace años sobre Alianza y otros ciudadanos comunes pero todos ellos con algo en común, representar desde su formación, sus valores, la escucha activa con los vecinos para que haya pluralidad de voces en los proyectos políticos y para mejorar nuestra calidad de vida. ¡Fuertes y aplausos! ¡Este es el equipo que queremos! ¡En el mejor lugar! ¡En el mejor momento! ¡Vamos que te veo ahí! ¡Mucho nos queda por realizar! ¡Ya te voy a mostrar! ¡En el mejor lugar! Hoy vamos a conocer este equipo completo, la lista 502B, somos Alianza Ramirense porque así lo van a encontrar en el cuarto oscuro el próximo 13 de agosto en instancia de las PASO, lista 502B, Alianza Ramirense! ¡Equipo que está conformado por la Unión Cívica Radical y el nuevo Espacio Ramirense y que promueve los buenos principios y valores en la política. Hoy lo vamos a conocer a ellos, a ellos que saben escuchar al vecino ramirense que quieren estar cerca de la gente, de nosotros, a ver qué nos pasa para que las políticas estén al servicio, las políticas tienen que estar siempre al servicio de la comunidad. Agradecemos a las autoridades que nos visitan, Darío Schneider, Intendente de Crespo y precandidato a diputado provincial. Por el Departamento Paraná, Fernando Pacheco, Presidente Departamental de la Unión Cívica Radical y precandidato a senador por nuestro departamento. Marta Granceli, precandidata a diputada provincial. Andrea Lizazzo, precandidata a diputada provincial. Lucas Heyman, Presidente de la Junta de Gobierno de Inleta. También nos está acompañando José Lobrumati, senador provincial, mandato cumplido. Muchas gracias por estar. Y nos están acompañando ustedes, los vecinos, la gente que confían en Flavia y en Tito. Y también nos acompañan referentes y autoridades importantes de nuestra ciudad, el señor Walter Schitt, subsecretario de Políticas Sociales y Salud. El señor Walter Laupan, subsecretario de Políticas Culturales. Pablo Rode, director de Finanzas Públicas. Marcela Vergara, administradora tributaria de la Municipalidad. Primaria Gruselario, actual concejal y precandidata a diputada provincial. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Antes de comenzar con las presentaciones, vamos a contar un poco la historia de la Alianza. Es muy importante refrescar para saber lo que hicimos y a dónde estamos. Totalmente, para las nuevas generaciones que de repente se ven conectados con la política, no sólo porque estamos en época de elecciones, sino porque de repente se encuentran interesados en formar parte de los cambios de nuestra sociedad. Y es por eso que también necesitamos hacerles conocer cómo es que nace la Alianza Ramirense. Y en este caso, que es una coalición política a nivel local, que actualmente reúne a dos partidos. Por un lado, el nuevo espacio Ramirense y la Unión Cívica Radical. Grupos que comparten objetivos y una mirada en común sobre el destino de la ciudad y la forma en la que ésta debe estar administrada. Bajo la consigna de trabajar en equipo y con sincera vocación de servicio, la Alianza es un gran grupo mujeres y hombres comunes comprometidos con un proyecto político que ama y quiere continuar con la transformación del lugar donde vive aquí, en general, Ramírez. Los orígenes se remontan al 14 de enero de 1995 cuando aún en épocas, en algunas partes del mundo se hablaba de políticas de alianza, de integraciones que vayan más allá de lo electoral. Fue fruto de un acuerdo con una amplia visión de futuro entre el radicalismo y la unión vecinal de Ramírez. En mayo de ese año, el triunfo en las elecciones de intendentes y concejales para el periodo 1995-1999. Ya en el 2011, luego de una innovadora campaña electoral, la Alianza Ramirense pierde la intendencia por un escaso margen de votos. Y a partir de ese proceso, se produce una intensa renovación en los partidos y se desarrolla un trabajo estratégico que se orienta a fortalecer el grupo político y renovar el proyecto de gobierno. Desde ese momento y mediante una planificada agenda de actividades, la Alianza Ramirense comienza a marcar definitivamente el pulso político de la ciudad a pesar de no ser gobierno. Y ya en el 2015, la Alianza se integra al proyecto político de Cambiemos, triunfando las elecciones con el 58% de los sufragios. Y en el 2019, el espacio político logra, por primera vez en su historia, la reelección, obteniendo nuevamente el 58% de los votos. Año a año, la Alianza se fue consolidando como espacio político que nos distingue en toda la provincia, como un ejemplo de integración. Y que llegó, la Alianza llegó para quedarse. Y en este 2023, vamos por la segunda reelección con Flavia y Tito. Vamos por la primera mujer, Intendenta Bernadine. Vamos, 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 vamos. Flavia te voy a votar, en el mejor lugar, en el mejor momento, sigamos con ella. Es un sentimiento mucho nos queda por realizar. Flavia te voy a votar, yo te voy a votar. Yo te voy a votar. Flavia te voy a votar, yo te voy a votar. En esta noche presentes, porque ya es hora de que empecemos a conocer a este equipo, a este hermoso equipo que forma parte del futuro de la política de la ciudad de Ramírez. Exacto. Vamos a los concejales suplentes. Tiene 40 años, es papá de AVI, Bauti y Ame. Desde muy joven se dedica a la construcción, profesión que mantiene hasta hoy en día, y además, desde hace dos años y medio, se desempeña como trabajador municipal en la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano. Conoce bien muchas de las problemáticas que surgen día a día en la ciudad. Está atento a las inquietudes de los vecinos y quiere aportar sus ideas para que las cosas sigan mejorando. Concejales suplentes, en este caso, en el décimo primer lugar. A ver, que me queda por acá una data. No me quiero olvidar porque la data es muy importante. Con su familia participan desde hace varios años en la Alianza Ramírez. Hoy apuestan a un proyecto colectivo encabezado por Flavia y Tito para seguir transformando la ciudad. ¡Carlos de Chumacher! Seguimos presentando a los concejales suplentes que forman parte de esta lista, la lista 502. Ella es nacida en esta tierra. Buscó otros horizontes para formarse, pero volvió para ofrecer su fuerza, su honestidad y trabajar para los habitantes de General Ramírez. Actualmente es concejal de la Alianza, abogada, escribana y mamá de tres hijos. Comparte con Flavia y con Tito sus maneras de sentir y hacer por y para los ramirenses. Fuerte el aplauso para Analia Berneto. Es un hombre sencillo, honesto y trabajador. Nadie puede negar que es radical de toda la vida. Es amante de la pesca, le gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares. Está identificado con el grupo encabezado por Flavia y Tito. Somos Alianza Ramirenses, gente de bien, de principios claros, con valores, entrega, compromiso y vocación de servicio. Agradecido y honrado de haber sido convocado para ser parte de este gran desafío. Sabe que Ramírez seguirá creciendo y dará lo mejor para que así sea. ¡Rolando Fuchs! Ella está casada, tiene 46 años y dos hijos. Es muy activa y siempre está dispuesta a participar de distintos grupos de trabajo integrando comisiones. Hace varios años que milita en la Alianza Ramirenses y hoy decidió acompañar a Flavia y a Tito y asumir este compromiso para que nuestra querida ciudad pueda seguir creciendo. Fuerte el aplauso para María Eugenia Borger. El séptimo lugar de esta lista de precandidatos a concejales supletes está es una persona humilde, sencilla, amante de los animales y el deporte. Se desempeña como trabajador municipal en el polideportivo. También ejerció la profesión de cuidador domiciliario y auxiliar en enfermería. Forma parte del equipo de la Alianza Ramirenses desde hace un tiempo y destaca de ese grupo la calidez humana, la humildad y sobre todo el trabajo en unión conjunta. Aquí está, lo vamos a conocer. Ustedes lo van a aplaudir a Carlos Narváez. Ella tiene 43 años, está casada y es madre de 5 varones. Ama de casa y actualmente remisera. También se dedicó al cuidado de personas mayores como acompañante terapéutica. Fue vicepresidenta en comisiones escolares y desde este año integra el Congreso Partidario de la Unión Cívica Radical. Es militante desde hace algunos años de la Alianza Ramirenses. Hoy asume el compromiso de acompañar a Flavia y a Tito para que Ramírez siga cambiando. En el quinto lugar tiene 40 años y es productor agropecuario. Desde muy pequeño, desde la zona de Don Cristóbal, pero desde hace muchos buenos años, adoptó esta ciudad como lugar de residencia. Fanático del fútbol y más aún de su trabajo. Es una persona muy responsable y le encanta trabajar en equipo. Junto a su esposa militan en la Alianza Ramirenses. Es padre de dos niñas, Emma y Sara, a las cuales les quiere dejar una ciudad moderna, segura y con oportunidades para su desarrollo. Por eso y porque ve en esta propuesta y en estas personas la humildad, capacidad, humanidad y cercanía necesaria es que asumió el compromiso de acompañarlos. Para todos ustedes los voy a presentar y ustedes los van a aplaudir. ¡Leandro Leiter! Ella es docente, jubilada, casada, diamantía de nacimiento y ramirense por adopción. Militante de la Alianza por convicción y por elección. Disfrutando de su jubilación, aprovecha para realizar varias actividades. Le encanta hacer zumba y pasar tiempo con sus amigas. Es muy sociable y siempre está dispuesta a acercar ideas y sugerencias. Si nunca recibiste un audio de Alicia en tu WhatsApp, deberías preocuparte. Todos saben de lo que estoy hablando. Acompaña a Flavia y a Tito por sus valores, su trayectoria y compromiso. Como ella siempre dice, este es el lugar donde quiero estar. Alicia Gali, fuerte ese aplauso. En tercer lugar, él es el cartero. Jubilado ya, pero con unos jóvenes de 67 años. Dice que está en la etapa de aguantar gente que le dice ¡Negro! ¡Vení para acá! ¡Negro! ¡Andá para allá! Por disponer de tiempo libre. Lo que le sale perfecto, por supuesto. Es jubilado del Correo Argentino desde hace dos años. Actualmente concejal de la Alianza Ramirense desde hace dos periodos consecutivos. Sigue firme junto a este equipo de trabajo porque no hay dos sin tres. Porque quiere que la Alianza siga gobernando la ciudad y cree que con Flavia y Tito así va a suceder. Señoras, señores, ¡el negro! ¡José Lizalde! Estoy tratando de ponerme de jirreo. Si me caigo me levanto, soy el sol del aguacero y no me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Me voy para la plata a recolcarme en el mar. Tomarle una cerveza y porque lo va a ir a... Y no me pueden parar las ganas de vivir. ¡Qué aguante que tiene el negro! ¡Qué aguante! Ella tiene 36 años, es mamá de Benjamín, de Unice y de Alma. Y está casada con Lucas. Hace más de 20 años que vive en Ramírez. Lleva adelante un gimnasio y tiene un fuerte liderazgo social. Es participante activa del Merendero Solidario. Desde hace algunos años comenzó a militar en la Alianza Ramirense con el anhelo, el deseo de trabajar para que Ramírez sea la ciudad que todos soñamos. Junto a Flavia y a Tito, comparten los valores y las ganas de demostrar cuánto se puede hacer escuchando, conectando y poniendo el corazón con la gente. Fuerte el aplauso para Sofía Romana. ¡Y no me pueden parar las ganas de vivir y la luz a cantar! Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que deje de andar Y si sonrío y de repente no es que estoy demente Solo me acosarán El candidato a Concecal en primer lugar, Concecal suplente, Tiene 43 años, es docente de música, se desempeña en el área de cultura de la municipalidad Y es estudiante avanzado de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural Es un gran referente de la cultura en nuestra ciudad Y de las políticas culturales llevadas adelante por la gestión de la Alianza Ramirense Una persona de mirada amplia y comprometida con todas las manifestaciones artísticas Está convencido de que la transformación profunda de la sociedad Se da a través de las luchas que suceden en el campo cultural Señoras y señores, ¡Sebastián Herber! Bien, y para que ustedes saben, la lista está compuesta por 22 concejales, 11 suplentes y 11 titulares Y ahora vamos a presentar a los titulares Y en este caso a ella, hija natal de este pueblo De profesión farmacéutica y egresada de la Universidad Nacional de Córdoba Por elección, un día volvió y es aquí donde desempeña su profesión Tiene dos hermosos hijos, Santiago y Alejandro Hoy, dice ella, tiene el agrado de formar parte de este gran equipo Para el cual fue convocada Y a quienes agradece la oportunidad y sobre todo la confianza Sabe que está capacitada para acompañar Aportando ideas y trabajando en conjunto Para que Ramírez siga creciendo ¡Fuerte ese aplauso para Verónica Fuchs! ¡Vamos al décimo lugar! Ella es una joven muy activa en nuestra comunidad Hizo su recorrido académico en la Universidad Pública Y hoy se desempeña en el Hospital Nuestra Señora de Luján Se siente identificada con las causas justas Y las necesidades de las personas Está siempre a disposición para escuchar Acompañar y seguir fortaleciendo el crecimiento de nuestra comunidad Asumió el compromiso en seguir trabajando por nuestra ciudad Y junto a Flavia y Tito Con quienes comparten los valores de la humildad, solidaridad y trabajo ¡Iba María Gunter! Este equipo tiene mucho aguante Y me encanta Me encanta que acompañen con los aplausos Que acompañen con su presencia Y te digo, hay gente en la calle Sí, sí, sí Hay gente en la calle Fuerte ese aplauso para todos los que están acá No entramos todos Nos quedó chico en lugar Gracias por aguantar el clima Muy bien Él tiene 56 años Está casado Es padre de tres maravillosos jóvenes Y abuelo de dos hermosos e inquietos nietos Es maestro alberdino jubilado Se desempeñó por más de 30 años como docente rural y director Y además es profesor agropecuario Su partido es el nuevo Espacio Ramirense Integró el gabinete municipal desde el 2015 al 2018 Y también ha integrado cooperadoras escolares También fue tesorero del hogar de ancianos por varios años Y formó parte de equipos técnicos deportivos de fútbol y básquet Deporte que aún practica Volvió militar de la mano de este grupo de personas Que siempre lo apoyaron en momentos difíciles Y ve reflejado en Flavia y en Tito Los valores de la alianza Está convencido Que son las personas Que van a seguir transformando a la ciudad Fuertes y aplausos para Darío Chaparro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, qué ánimo! ¡Arriba a la calle! ¡Animate y sumate con ese equipo! ¡Talianza Ramírez es un plato viejo! ¡Animate y adivine! ¡Esa será la primera! En octavo lugar En octavo lugar Es un joven reconocido de nuestra ciudad Que en varias ocasiones se desempeñó como tesorero de la fiesta provincial de la juventud Decidió asumir este compromiso de seguir cambiando nuestra ciudad Y aportar ideas para tener una agenda joven, novedosa y nutrida en Ramírez Hace varios años empezó a militar en la alianza Ramirense Y quiere acompañar a Flavia y a Tito en los desafíos que les toque enfrentar Señoras, señores ¡Pedro Chorros! ¡Celera, poquete, intendenta! ¡Ven y sumarte, ven y que no vas! ¡Eles espacio, tienes un lugar! ¡Que con pico y con Flavia sirve todos juntos a nuestra ciudad! ¡En el mejor lugar, en el mejor lugar! Ella tiene 43 años, es sencilla, de muy bajo perfil, solidaria, trabajadora y amante de los animales. Hace 11 años que se mudó con su esposo a nuestra ciudad y desde el primer momento se sintió una ramirense más. Se identifica mucho con la amabilidad y el espíritu solidario de nuestra gente y está feliz de haber sido tan bien recibida. Tiene dos hijas bien entrerrianas y orgullosa las ve crecer en esta bella y tranquila ciudad. Se desempeña actualmente en el Nido, donde lleva adelante un gran trabajo barrial. Hoy su compromiso es trabajar junto a Flavia y Tito para que Ramírez siga creciendo. Pensar en los animales, los niños y los que más necesitan son sus prioridades. Cree que juntos podemos lograr mucho más. Ella es Gisela Altamirano. Si me caigo me levanto, soy el sol del agua cero y no me pueden parar. Me levanté del bici y ya no quiero llorar. Me voy para la plata a revolcarme en el mar. Tomarme una cerveza y por qué no bailar. En quinto lugar. Oh, qué lindo ese grito ahí el que se escuchó. Justo en el silencio, viste, hay cosas más inoportunas a veces cuando se baja. Pero bueno, estamos en el acto de la Alianza Rapinense con Flavia y Tito. En el sexto lugar, él es un militante de la Unión Cívica Radical desde la cuna. Es más, si hablamos de radicalismo en Ramírez, pensamos inmediatamente en la familia Albornoz. Tiene 53 años. Es trabajador rural. También participa en la agrupación tradicionalista Uniendo Caminos. Está casado, tiene cuatro hijos y es una persona muy comprometida con su trabajo. Sus principales características son la honestidad, sencillez y humildad. Quiere aportar sus ideas para construir un futuro sólido y equitativo para las generaciones venideras de la mano de este gran grupo. Además, obviamente, de las mejores ideas y mano de obra infaltable en las grandes carneadas de la Alianza. En sexto lugar, Horacio Albornoz. Es un sentimiento mucho nos queda por realizar. Nadia te voy a votar en el mejor lugar, en el mejor momento sigamos con ella. Es un sentimiento mucho nos queda por realizar. Nadia te voy a votar, yo te voy a votar. Ella tiene 31 años, es estilista y participa activamente en la Comisión Central de la Fiesta Provincial de la Juventud, siendo su vicepresidenta. Le gustan mucho los animales. Tiene dos perros y un gato, los cuales considera parte de su familia. Aceptó el desafío de acompañar a Flavia y a Tito con todo su equipo, porque sabe que Ramírez tiene un potencial enorme de desarrollo y que la Alianza Ramírez es el espacio que mejor puede llevar adelante este proceso. Ella es Tatiana Chor. ¡Ay, qué lindo que está esto, eh! En cuarto lugar, tiene 36 años, es empleado de comercio, está casado y es papá de dos hermosas niñas. Se crió en una familia sencilla y trabajadora, de quienes aprendió los buenos valores y el respeto por los demás. Le gusta pasar tiempo con su familia y sus mascotas. Fue integrante de la Comisión del Grupo Amigos de los Perros. Terminó sus estudios en la Escuela Secundaria de Adultos, 30 de octubre, porque sostiene que nunca es tarde para lograr lo que uno desea si se propone. Está muy orgulloso de ser parte de este hermoso equipo, por eso asumió el compromiso de seguir cambiando nuestra ciudad de la mano de Flavia y Tito. En cuarto lugar, ¡Juan Carlos Ramos! ¡Juan Carlos Ramos! ¡Juan Carlos Ramos! En el tercer lugar de concejales titulares, ella tiene 35 años, es muy sociable, se desempeña con gran dedicación como profesora de educación inicial, está comprometida con los derechos de los niños y la primera infancia. Hace varios años que milita en la Alianza y aceptó con mucho entusiasmo este desafío, ¿no?, de formar parte de este tipo de convicciones firmes que representa a cada uno de los ramirenses. Siempre destaca que la responsabilidad, el trabajo en equipo, la honestidad y la libertad de expresión son los pilares fundamentales de la Alianza. En tercer lugar, ¡Estefanía Dalíngo! En segundo lugar, me toca presentar, ella es docente jubilada y con un gran espíritu joven, trabajó 30 años. Yo te voy a interrumpir, porque a ella le vamos a invitar, a ella y al primer lugar los vamos a invitar a que suban al escenario y después los vamos a escuchar con unas palabras, ¿te parece? Ella es docente jubilada, le decía, y con un gran espíritu joven, trabajó 30 años como profesora de geografía en escuelas secundarias y ocupando cargos directivos. Estudia idiomas, disfruta mucho de cuidar a sus nietos y formó parte durante nueve años del Consejo de Administración del Sanatorio Evangélico. Milita en la Unión Cívica Radical desde la vuelta a la democracia y tiene asistencia perfecta como fiscal en todas las elecciones desde 1983. Fue concejal desde el 2003 a 2007 y siempre estuvo comprometida con la Alianza Ramirense. Tiene muchas ganas de ser concejal, trabajar por Ramírez aporta toda su experiencia y acompañar a Flavia que será la primera mujer intendente de nuestra ciudad. ¡Con ustedes, Mónica! ¡Bravo! Vamos a presentar al primer lugar de esta lista de concejales titulares. Él tiene 33 años y es militante del nuevo espacio ramirense. Desde el año pasado que participa activamente en la Alianza. Es un joven con una fuerte vocación de servicio y en permanente diálogo con la gente. Lo que permite estar cerca y en contacto con los vecinos de nuestra ciudad. Trabaja en una reconocida empresa de servicios. Si de internet y fibra óptica se trata, ya sabés de quién tenés que hacerte amigo. Él quiere que Ramírez sea el mejor lugar para todos. Que está muy feliz de poder acompañar la propuesta de Flavia y Betito para seguir transformando Ramírez. Claudio Weber con ustedes. ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar a Claudio y a Mónica, puede ser! Claudio y Mónica que van a dividir unas palabras para todos los ramirenses que están esta noche acá y que van a contarnos su deseo de formar parte de este proyecto político. Primero va a hablar Mónica, después va a hablar Claudio. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Tratar de concentrarme para no quebrarme porque ya saben que soy sorona. Bueno, contarles algunas cositas, algo ya dijeron los chicos. Yo, por supuesto, milito en política desde el advenimiento de la democracia desde el año 1983 con el doctor Raúl Alfoncín y en este advenimiento de la democracia revalorizando aspectos de este sistema como son la sana convivencia, la responsabilidad en el cuidado de las personas, en el respeto por la dignidad de las personas y en el diálogo. Participé en política desde muy joven, por supuesto, porque creo que es la única manera de transformar la vida de la gente. Cuarenta años se cumple en este año el sistema democrático y yo cuarenta años de militante. Y en esos cuarenta años, como ellos dijeron, asistencia casi perfecta porque creo que dos veces no pude fiscalizar. Fiscalizando siempre entonces por la UCR en su momento, por la alianza después, participando de eventos, siendo concejal desde el año 2003 al 2007 y comprometida siempre con la alianza ramillense desde sus inicios. Obviamente, desde el 83 y hoy, en el 95 empezamos con la alianza. La alianza que se caracteriza por una serie de valores que comparto absolutamente, como son el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la sensibilidad, la solidaridad y por sobre todo el trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo que tanto caracterizó a la alianza en este gobierno de estos últimos casi ocho años, del que formamos parte los que estamos acá. Y que va a seguir transformando porque la alianza va a ser gobierno. Esta candidatura concejal me encuentra en un momento diferente de mi vida al que fue en la anterior. En la anterior yo trabajaba, tenía los chicos estudiando. Ahora estoy jubilada y tengo mucha ilusión, mucha alegría de poder dar más de lo que había en ese momento, de poder hacer un buen trabajo, de poder acompañar y de poder resolver los problemas de la gente en lo posible. Y entonces por eso estoy acá, en este lugar, en el mejor lugar, a donde quiero estar, al lado de Flavia, que va a ser la primera mujer intendente de Ramírez. Todos podemos salir a la calle, anímate y sumarte con este equipo, la alianza ramirentes con Flavia y con Quito, anímate a venir, que esa será la primera, y luchará por todos, no es en la intendencia, todos la agradecemos, tenemos dos creencias, y será la primera. ¡Mónica Brauer! ¡Mónica Brauer! ¡Mónica Brauer! ¡Muy feliz, muy contento de ver tanta gente! Me llena de emoción, orgullo. Como dijo Mónica, es casi imposible a no quebrarse, ¿no? Recibir el apoyo de tanta gente, de todos ustedes. Bueno, mi nombre es Claudio Weber, más conocido como El Cholo. Como se mencionó en la presentación, vengo de una familia humilde, cuyos valores y enseñanzas me acompañan hasta el día de hoy. El respeto, la honestidad, la humildad, el honrar el trabajo y sobre todo la palabra. Como muchos saben, trabajo en una empresa reconocida que brinda servicios, gracias a ello, tengo la posibilidad de estar en contacto con la gente. Por eso decidí participar en política, con el fin de poder acompañar al vecino con sus ideas y sus propuestas y sus reclamos. Hoy tengo la oportunidad de encabezar una lista de concejales. El compromiso y el desafío es enorme, pero me brinda mucha tranquilidad el apoyo que he recibido del equipo con el que venimos trabajando, el apoyo de la familia, compañeros de trabajo, amigos y sobre todo de los vecinos de la localidad. Me emociona y me pone muy feliz militar para la Alianza Ramilense, ya que cumple con todos los valores que la representa, el trabajo en equipo, el respeto por el otro, el compromiso de la palabra y las ganas que pone cada integrante del grupo de seguir transformando nuestra localidad. valores que hoy hace posible que este espacio político sea mi segundo hogar. Por último, quiero agradecer a toda la gestión de gobierno, a los trabajadores municipales que estuvieron a cargo de nuestra localidad estos ocho años. fue muy notoria la transformación que han llevado a cabo. Hoy con mucho orgullo podemos decir que Ramírez no es un pueblo olvidado. Ramírez es un pueblo que tiene futuro. y estoy contento, como le decía, de formar parte de este grupo, porque no tengo duda que de la mana de Flavia y Tito vamos a seguir transformando la ciudad. Vamos a seguir profundizando los cambios que Ramírez necesita. Juntos, todos juntos. Muchísimas gracias y viva la Alianza Ramirense. Es inevitable la emoción, los nervios. Gracias por sus palabras, porque en ustedes confiamos y porque queremos que nos representen y también nos emocionamos con ustedes en cada una de sus palabras. Gracias, muchas gracias. ¡Claudio Weber, Mónica Brauer! Destacamos la presencia de Claudia Sosa, precandidata a intendente por Aranguner. ¡Sigue llegando gente al baile! ¿Vos te das cuenta lo que es esto? ¿Está desbordado el salón? No, no hay más lugar. Fuerte ese aplauso para todos los ramirenses que están hoy acá acompañando este equipo de trabajo. El futuro de Ramírez que queremos. Que está acá. Y toda la fuerza de ustedes es la que acompaña. ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora quiero toda la fuerza junta. Ahora quiero todo el aviento de ustedes. Porque ahora les vamos a presentar a ellos. Él tiene 41 años, papá de Perseo y Amelia, y es docente. Esto le permitió trabajar, conocer la realidad de diferentes escuelas de Ramírez. También, gracias a su capacidad y compromiso, logró estar al frente de la Escuela Técnica Número 114. Participa activamente en la política desde hace varios años y actualmente está a cargo de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, realizando un gran trabajo en materia de política ambiental. También fue concejal, presidente del Nuevo Espacio Ramirense y de la Alianza Ramirense. Los que lo conocemos sabemos que es una persona práctica y que cuando se compromete a hacer algo, no se detiene hasta lograrlo. Quiere que la ciudad siga cambiando, que sea más igualitaria, sustentable y que todas las personas tengan oportunidades. Aquí está con ustedes El próximo viceintendente de General Ramírez, Tito Francozo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uh, uh, uh, uh! Ella tiene 45 años, es mamá de Sofía y Julia, abogada y militante de la Unión Cívica Radical de toda la vida. desde adolescente ha participado en distintas instituciones de la ciudad como el centro de estudiantes de la entonces escuela 82 Francisco Ramírez hay un fans club por ahí también fue presidenta de la fiesta provincial de la juventud ha colaborado activamente con Fundación Sanatorio Evangelico la asociación Pequeños Gigantes el centro empleados de comercio la cooperativa de recicladores creando valores entre tantas otras en la primera gestión de la alianza ocupó el cargo de secretaria de relaciones con la comunidad durante la cual se retomó el programa de separación de residuos una de las banderas de nuestro espacio político hasta hace dos meses vicepresidenta del comité provincial de la unión cívica radical fue precandidata a diputada nacional actualmente vicepresidenta municipal acompañando a Gustavo Vergara al frente de la gestión de gobierno mujer decidida, sencilla, muy solidaria y con una gran capacidad de trabajo su principal virtud es saber escuchar a la gente con ustedes la futura intendente de la ciudad de general Ramírez ¡Gracias! 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 Vamos a invitar al escenario para escuchar en primer lugar al candidato a vice intendente Tito Troncoso y luego a Flavia Pemberger. Buenas noches para todos. Aquí está la mística de la alianza rovinente. Bueno, la verdad que es una tremenda responsabilidad la que tenemos. Flavia, mirá a dónde llegamos. Mirá lo que es la lista de concejales que logramos armar, como siempre lo decimos, donde están representados realmente los dos partidos que componen la alianza rovinente. El nuevo espacio ramirense, la unión cívica radical y los independientes. La alianza ramirense siempre tuvo gente independiente y acá está representada en esta lista. Por eso es que tenemos que seguir trabajando de esta manera. Tenemos que seguir trabajando en equipo, como lo empezamos a hacer en el 2015 y que lamentablemente algunas cosas se han perdido. Pero ese trabajo en equipo fue lo que nos dio la fortaleza, fue lo que nos dio la manera de poder progresar en Ramírez. Era muy rico sentarnos en esas reuniones de gabinete donde estaban los concejales, en donde veíamos, por ejemplo, el plan Ávita que llegó a la localidad, en donde veíamos cómo finalizar las viviendas sociales, en donde veíamos un grande proyecto como el traslado de las lagunas cloacales y eso lamentablemente se fue perdiendo. Es lo que nosotros no tenemos que dejar que se caiga, es lo que tenemos que reforzar que eso vuelva a la cuestión del gobierno. Y desde ya, que desde la mano de Flavia eso va a estar presente. Eso no nos queda, ninguna duda. Una característica de la Alianza Reverense ha sido siempre en las campañas austeras. Nosotros es lo que estamos encarando y la manera que la vivimos, porque ya es algo normal para nosotros. Y como ven, esos carteles son pintados por los militantes. Los fondos salen de la venta de torta frita, que le hacemos gracias a un montón de gente que se suma. Las pizzas que hicimos, la primera caminada. La semana que viene se viene la segunda caminada. Así que a comprar su erizo para pintar los fondos de esta lista. Eso enriquece, eso enriquece el trabajo en equipo. Esos chistes, esas jodas que hacemos cada vez que nos juntamos a trabajar, la verdad que cada vez hace este equipo más fuerte. No me quiero olvidar, había hecho un pequeño resumen de todo lo que tenía que decir. Bueno, acá en esta lista están representados los militantes de primera línea, como le decía, pero también gente nueva. Gente que por primera vez pone su nombre en una lista y eso es muy valorable. Así que, para finalizar, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer en Ramírez. Sabemos que hay que llegar a todos los barrios. Tenemos barrios como el barrio Evita, el barrio San Carlos, el barrio Pancho Ramírez, el barrio René Favaloro. Si nos vamos para el lado del sur, tenemos el barrio Sur, el barrio Martín Fierro. Si nos vamos para el otro lado, tenemos el Tanque, Malvinas de Argentina. Hay que llegar a todos esos barrios con obras. Hay que unirlos con el centro. Las obras, si bien son hermosas las causas que se están haciendo en la avenida, pero también tenemos que llegar con obras, con servicios que nos vinculen a todos los barrios de la ciudad. Bueno, para terminar, quiero agradecer como siempre a toda la gente presente acá. La verdad que ver esto desbordado de amigos, familiares, compañeros de trabajo, bueno, militante de toda la vida, como les decía recién. Es muy lindo ser quien se ha acompañado. Pero quiero rescatar algo que no es menor, que se ha dicho muchas veces acá, es que vamos a tener en Ramírez, la primera mujer intendenta, Flavia, no solo que es una cuestión de género, sino que es una persona que tiene todos los valores, tiene la capacidad para ser nuestra próxima intendenta. Vamos a buscar la boleta corta, a buscarla en el cuarto oscuro, en las caras de los candidatos. Muchas gracias a todos. Tito Troncoso, candidato a vice intendente. Lista 502B. Tengo que agregar, tengo que agregar un detalle. Hace tiempo que cuando le hago reportaje la presento como la mamá de Sofía y de Julia. No, 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 no. De ninguna manera. La mamá de Sofía y de Julia. Hoy Mónica Brauer mencionaba, bueno, que este año casualmente se cumplen 40 años de la democracia y cuánto se ha aportado desde la mirada femenina, desde que la mujer forma parte de la política. Ramírez no es ajeno a eso, desde que Flavia hace política para nuestra ciudad, desde que participa a través de la gestión de gobierno. Y por supuesto que queremos a nuestra primera y primera mujer. Habla para todos ustedes, Flavia Mayberger. ¡Mucho! 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 Muy buenas noches. La verdad que es emocionante estar acá arriba y ver repleto el salón. Muy contentos por lo que hemos logrado hasta acá. En este acto que hemos convocado para el lanzamiento de nuestra lista, también para la presentación de nuestros candidatos de esta lista hermosa que orgullosamente hemos conformado entre todos, la lista 502B, somos Alianza Ramirense. Porque somos la Alianza Ramirense. En el mejor lugar, en el mejor momento, sigamos con ella. Es un sentimiento mucho nos queda por realizar. Flavia, te voy a votar. En el mejor lugar, en el mejor momento, sigamos con ella. Es un trabajo de muchas personas que hoy se confluyen este día, de los militantes históricos que ya se han hecho referencia acá, de gente que se fue sumando a lo largo del camino, de otros que recién están iniciándose en la vida política de nuestra ciudad y que gustosos lo hemos recibido. Y también de mucha gente silenciosa que desde su lugar aporta su granito de arena para que la Alianza Ramirense siga gobernando la ciudad y a partir del mes de diciembre tengamos nuestro tercer mandato consecutivo en la Municipalidad de Ramírez. En el mejor lugar, en el mejor momento, sigamos con ella. Es un sentimiento mucho nos queda por realizar. Flavia, te voy a votar. En el mejor lugar, en el mejor momento, sigamos con ella. Esta Alianza Ramirense, que como todos sabemos, está conformada por gente de diferentes partidos políticos, por gente que quiere sumarse para Ramírez, ¿no? Estamos los radicales, está la gente del Nuevo Espacio, hay gente independiente o que no se identifica con ninguna de las fuerzas políticas tradicionales, pero que ha sumado su granito de arena para poder realmente transformar a Ramírez y donde nos une las ganas de hacer, de poder concretar muchos sueños que tenemos los ramirenses, que nosotros mismos sabemos y sabemos cuáles son las soluciones a muchos de estos problemas. Hace ocho años comenzamos un camino histórico para Ramírez. Creo que con aciertos y errores es innegable lo que Ramírez se ha transformado y esta transformación se dio en equipo, como se viene diciendo, como nosotros reafirmamos. Un equipo enorme conformado por todos ustedes, por los militantes, por los trabajadores municipales, por los funcionarios y concejales que circunstancialmente nos toca ocupar un cargo, pero que lo que nos une, como decía recién, es las ganas de hacer y de poner a Ramírez en un lugar destacado en la provincia, porque les puedo asegurar que Ramírez hoy tiene un lugar destacado, que la gente reconoce el progreso de Ramírez y que nos conocen en cualquier rincón de la provincia de Entre Ríos. Nunca, nunca un gobierno municipal hizo tanto como el nuestro, nuestra ciudad. El gobierno de la Alianza Ramírez. Transformaciones en un montón de sectores. Se adquirieron máquinas, vehículos, todos sabemos de dónde partimos. Se hizo un trabajo que no para con el cuidado del ambiente, con el traslado de las lagunas cloacales, con la ampliación de la red de cloacas. Somos conscientes de que falta, pero prontito se va a hacer una conexión que va a vincular a 400 familias que no tenían cloaca y ahora lo va a tener, gracias a nuestra gestión y también a recursos municipales. Se ha trabajado muchísimo en el área de deportes, en el área cultural se ha mantenido desde que iniciamos la gestión una agenda permanente todo el año. Se ha construido el nido que tanto, tanta satisfacción nos trae a nosotros, pero también a muchas familias ramireses. Ni hablar de Ramírez festeja, creo que es un orgullo para Ramírez. En el área social se ha reconocido derechos a todas las familias que lo necesitan, desde un lugar de respeto, trabajando silenciosamente muchas veces, pero intensamente también. Podemos mencionar un montón de áreas. Se han ordenado las cuentas de la municipalidad, se ha mejorado la calidad del empleo de los trabajadores municipales, reconociendo muchas cosas que antes estaban faltando y así en innumerables áreas se ha dado realmente esta transformación. Y aunque sabemos que falta mucho, que hay mucho por hacer, eso es un incentivo realmente para nosotros de poder seguir trabajando, de que la municipalidad mantenga esta verdadera vocación de servicio y esta actitud activa que debe tener frente a cada ramirense que tenga una necesidad. Tenemos también muchos desafíos por delante, ¿no? Sabemos, los que vivimos en Ramírez, que falta mucho por hacer y es lo que estamos proponiendo, mantener las grandes líneas de trabajo que se han trazado desde este gobierno de la Alianza, el parque industrial que va a traer un enorme desarrollo, esto ya es un hecho, digamos, para todos nosotros. El tema del cuidado del ambiente, el acompañamiento a la gente que quiere trabajar, que quiere poner un negocio, un comercio, una industria, los que tienen una idea nueva, pero también sabemos que tenemos que trabajar y mucho en el tema de las calles. Los sistemas de desagüe en algunos barrios se complica verdaderamente cuando llueve mucho. El tema de la vivienda siempre es una agenda constante para nosotros y ahí tenemos que trabajar mancomunadamente con el gobierno provincial y nacional para lograr las obras que Ramírez necesita. No es menor para esta gestión y para lo que estamos proponiendo seguir invirtiendo en educación, fortaleciendo las instituciones educativas de la ciudad, continuando con la posibilidad de traer carreras a Ramírez como las que se dictan en el nido para que nuestros jóvenes no tengan que irse afuera a estudiar. No es menor para nosotros el tema de la seguridad de Ramírez, es algo que valoramos, que rescatamos, vivir tranquilos en nuestro pueblo y eso tenemos que seguir invirtiendo en eso, en cámaras de seguridad como ya está colocada, en nuevas que se van a colocar en breve, en una relación sana y permanente con las fuerzas de seguridad de la provincia. Es realmente para nosotros una prioridad volver a llevar las obras que los barrios necesitan, como decía Tito recién, Ramírez está creciendo muchísimo, hay que seguir mejorando los servicios, por más que reconocemos que se ha ampliado mucho. tenemos una agenda permanente con la equidad de género, con la diversidad y con la igualdad en todos los ámbitos y en todas las áreas del municipio. Todo esto y mucho más se logra trabajando en equipo, lo vamos a escuchar toda la noche, es lo que nos dio resultado hasta ahora, es el camino más largo porque, como decían los chicos, son reuniones interminables a veces, diferentes puntos de vista, pero qué enriquecedoras son las propuestas, los trabajos, las obras que se han llevado en la ciudad cuando se trabaja de esa manera. Lo propusimos en el 2015, lo reafirmamos en el 2019 y hoy con más énfasis todavía vamos a seguir trabajando en equipo con todos ustedes, con los trabajadores municipales, escuchando a los vecinos. Y gestionando esa palabra, que la verdad que en el 2015, cuando iniciamos esta gestión, de alguna manera la reconocimos, la exploramos y nos dio tantos resultados hacer conocer a Ramírez en nuestro país y también que las autoridades provinciales y nacionales sepan las necesidades que tenemos y todos los aportes que los ramirenses y la zona de influencia hacen para el crecimiento de nuestro país. Se decía hace un ratito que este año cumplimos 40 años del retorno a la democracia, un hecho tan importante para todos, pero es oportuno volver a reafirmar nuestro compromiso con la libertad en todas sus formas, con la diversidad, con la igualdad, con la inclusión real de las mujeres en la vida política de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, con una ampliación de posibilidades de acceso al desarrollo para todos, realmente de manera igualitaria. Y esta vida democrática que hoy gozamos permite que en Entre Ríos tengamos diferentes fuerzas políticas, así como también acá en la ciudad, que estén postulándose para estas elecciones. Nosotros integramos un frente, una alianza de partidos a nivel provincial que se denomina Juntos por Entre Ríos, en la cual hemos decidido, con el grupo, con el equipo, participar en esta elección por lo que conocemos como boleta corta, como antes se hacía en la alianza ramirensa. Es una boleta que va a tener dos cuerpos, van a encontrar nuestra foto, acá tengo un ejemplar, van a encontrar nuestra foto con Tito, también la de Mónica y el Cholo. Esta boleta permite la libertad de los ciudadanos de Ramírez de poder elegir a su gobernador, a su presidente, a su senador, y este es un valor que realmente reafirmamos y también reafirmamos nuestra propuesta local, netamente pensando en los beneficios y en las necesidades que Ramírez tiene. Como está pasando en muchos hogares de Ramírez, dentro de nuestro grupo hay gente que simpatiza, como mi caso, con el precandidato a gobernador, Pedro Galimberti, también hay gente que simpatiza con... También hay gente que simpatiza con la propuesta de Rogelio Frigerio y es lo que nosotros queremos permitir, la libertad de poder elegir también con los candidatos a presidente dentro del Frente, tanto Larreta como Bullrich, y apostando a esta propuesta local, como recién decía. Esta democracia también que estamos gozando destaca o de alguna manera nos encuentra con el tiempo de las mujeres. Creo que en esta campaña se está viendo y fuertemente que es el tiempo de las mujeres. Somos muchas las que participamos en política. Somos muchas las que participamos en política, las que desde hace muchos años participamos también de la vida pública de nuestras comunas, de nuestras ciudades, y es algo que tenemos que reafirmar porque las mujeres tenemos realmente mucho para aportar un temple distinto frente a las situaciones de crisis, una capacidad de organizar muchas cosas a la vez, una sensibilidad distinta también, si se quiere, en el buen sentido, y esto nos permite ver nuestra realidad y aportar soluciones desde otro lugar. Muy valioso. Creo que esta también de alguna manera y humildemente mi candidatura es representando a muchas mujeres que han soñado con una ciudad distinta. Creo que es un anhelo de todos y que haya más mujeres participando. Así que, chicas, las invito. Hay que seguir en este camino. Dentro de nuestra campaña, queremos, como decía Tito recién, conocemos la difícil situación económica que estamos atravesando todos, proponer una campaña razonable, es como la estamos denominando, en cuanto al gasto, la publicidad, poder darle una impronta de cercanía con los vecinos, de escucha, de poder visitar los lugares donde haya problemas, más allá del conocimiento que traemos de la gestión municipal. Y también vamos a proponer a las otras fuerzas políticas que están interactuando en la ciudad la campaña limpia, que no es menor, porque nos permite, cuando todo esto termine, volver a tener nuestra ciudad ordenada y limpia como nos gusta a todos los brasileños. Para ir finalizando, quiero agradecer enormemente a todo este grupo de concejales, a Tito particularmente, porque, bueno, nos conocemos de la militancia desde hace muchísimos años, compartimos visiones, más allá de que venimos de partidos distintos, compartimos visiones, formas de trabajo, nos unen muchísimas cosas y eso es lo que queremos para la próxima gestión de la Municipalidad de General Ramírez. Queremos todos los que estamos acá, todos, lo que nosotros nos estamos comprometiendo hoy de frente a ustedes es a trabajar, a trabajar y a seguir trabajando. y mucho nos queda por realizar, plaga te voy a votar, en el mejor lugar, y a seguir sigamos con ella, es un sentimiento, mucho nos queda por realizar, plaga te voy a votar, yo te voy a votar, Este es el Ramírez que queremos La primera intendenta para la ciudad de General Ramírez La lista 502B Esta es la mística de la alianza ramirense Y no más en este espacio tenés un lugar Que con Tito y con Flavia siempre y con los mundos Por nuestra ciudad En el mejor lugar, en el mejor momento Digamos con ella, es un sentimiento Mucha nos queda por realizar Gracias, voy a votar En el mejor lugar, en el mejor momento Digamos con ella, es un sentimiento Mucha nos queda por realizar Flavia, te voy a votar Yo te voy a votar Yo quiero terminar esta noche sin agradecer también a las personas que nos visitan de ciudades vecinas A Darío Schneider, con quien ya lo considero un amigo por todo un camino recorrido Muchas gracias Darío A Fernando Pacheco, candidato a senador del Departamento Diamante A Sofía, también precandidata en Valle María A Lucas Eichmann, también un amigo de esta campaña política A Andrea, a Marta A Claudia, también que hemos compartido muchas cosas También precandidata en la ciudad de Aranguren Para nosotros un orgullo que estén acompañándonos Y por supuesto a todos ustedes Una noche inolvidable Este es el mejor lugar Y es nuestro momento Aguante la alianza ramirense A Fernando Pacheco, a Andrea Lizazo, a Vita Granceli También a ellos Que nos están acompañando esta noche Arriba, 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 arriba Porque intendenca Ven y sumate, venite nomás En este espacio tenés un lugar Que contigo y con Flavia Sigue todos juntos por nuestra ciudad En el mejor lugar En el mejor momento Estamos con ella Es un sentimiento Mucho nos queda por realizar Flavia te voy a mostrar En el mejor lugar En el mejor momento Sigamos con ella Es un sentimiento Y nadie se vaya, eh Nadie se vaya Que ahora viene lo más lindo Lo más sustancial Nos vamos a quedar Viene la comida, Darío Viene la comida, claro Escuchame Después de la emoción Después de la emoción De Flavia, de Tito De todos los candidatos a concejal Ahora sí Ahora que bajaron los nervios Que ya fueron dados los discursos Que el Cholo ya dijo su primer discurso Bueno, hace una invitación Melo Chor Lo vamos a invitar Y le vamos a pedir Que se prepare A nuestro amigo Melo Chor Porque nos va a deleitar Con un poco de música Y por supuesto Mientras tanto Vamos compartiendo Este momento tan lindo Porque es súper familiar En donde estamos Todos los Nos vemos en el próximo Gracias.